Evitar otro 7 de octubre es la misión que el ejército israelí dice buscar desde hace dos semanas, cuando decidieron invadir el sur de Líbano por vía terrestre, casi un año después de hacer lo mismo en la Franja de Gaza, supuestamente con el fin de alejar de su frontera norte al grupo chií Hezbulá, en una ofensiva que ya se ha cobrado la vida de más de 1.500 libaneses. En el área de la Buné, una pequeña aldea en las montañas del sur del Líbano, el ejército israelí explica a algunos medios de comunicación, entre ellos EFE, que Hezbulá planeaba un ataque contra civiles en Israel similar al cometido por Hamas el 7 de octubre. Este no es un túnel defensivo, aquí no hay un puesto militar ni un sistema de alarmas, esto es un puesto operativo de ataque, así lo explica el coronel de la Reserva Rotem. Antes de penetrar con sus tanques y blindados militares en Líbano, Israel llevó a cabo intensos bombardeos en la zona y desde entonces ha ordenado la evacuación de un centenar de poblaciones en el sur del país, más de 40 entre ayer y hoy, forzando el desplazamiento de más de 1,2 millones de libaneses. Tenemos la obligación para la seguridad de Israel de entrar en este pueblo y de limpiar los sitios de Hezbulá dentro de los pueblos. No estamos, Israel, en una guerra contra el pueblo de Líbano. Además de las supuestas evidencias para la Operación Galilea, el ejército israelí está sorprendido por la enorme cantidad de armamento que han encontrado, todo de última generación y de factura no solo iraní, dicen, sino también procedente de Rusia o Corea del Norte.